Hey tu, si si tu, tu el que le dio clic a este video, te voy a preguntar algo, acaso estas harto de este mundo repleto de personas que no hacen mas que criticarte y recordarte dia tras dia tras dia que no eres mas que un completo idiota? Lo que buscas es acaso demostrarles que en verdad eres un gran idiota? Pues dejame te digo que estas en el lugar adecuado, porque este es el manual del pasguato Basicamente lo que yo te dire paso a paso es como ser un gran idiota Paso numero 455, tienes que aprender a jugar futbol y tienes que jugarlo con el corazon Las mujeres son expertas en eso, en jugar con el corazon Paso numero 33, solamente tienes que actuar como una maldita feminazi Paso numero 230, solamente tienes que ser como facundo, tomar vive 100 y ponerte pila Vive 100, no me patrocines por favor Consejo numero 43, usa el filtro del perrito Consejo numero 83, hazte vegetariano y come pura pinche lechuga Y si quieres estar en otro nivel, hazte vegano y come pura maldita piedra o no se yo que coman los veganos Consejo numero 12, niega la existencia de seres de otro planeta Los serenígenas existen carajo, estan entre nosotros, conviven con nosotros Este por ejemplo es un marcianito, convivo con el muy frecuentemente Consejo numero 369, fuma, fuma un chingo, fuma todos los dias, no importa cuanto fumes Mientras mas mejor, porque obviamente mientras mas fumes eres mas cool No es como que fumar te haga que te mueras o algo por el estilo Consejo numero 346, ve al Starbucks y toma una foto de como no supieron escribir tu nombre Y subela a Instagram Consejo numero 55, toma la decisión consciente de dejar la escuela Porque obviamente es un sistema retrograda y cumple tus sueños Esta cabrón Consejo numero 365, abre un perfil de Facebook, pero no le pongas tu nombre como cualquier persona normal No no no, ponle un nombre tonto como pan con quesito o fresas con crema Consejo numero 82 y de mis favoritos, conviértete en un maldito emo Si, como si estuviéramos en pleno 2008 Consejo numero 92, escucha reggaeton, hazte fan del reggaeton, come reggaeton Y si quieres estar en otro nivel mas arriba, di que el reggaeton es música Consejo numero 999, di que todo mundo te agrada y que todo mundo te cae bien Aunque todos sabemos que eso ni es cierto ni es posible Consejo numero 39, oh bendito 39 Si un trailer, un camión con ganado se vuelca en una carretera y tu estas cerca de ahi Ve y robate los animales Pero si quieres estar en otro nivel, quieres estar a camas cabrón Destaza los animales vivos para poder llevartelos Si, como lo que paso en Tabasco por ejemplo Consejo numero 833 No tomes en cuenta la opinión de los demás Porque recuerda, solamente tu opinión es la que vale Consejo numero 4004 Contesta en un examen que un minuto tiene 100 segundos Historia real Consejo numero 764 Hazte DJ y si quieres estar en otro nivel, di que tienes futuro con eso Consejo numero 93 Cuando ves esas publicaciones en Facebook de like si crees en Diosito Dale like porque obviamente Dios tiene el tiempo para revisar tus likes Y asi darse cuenta de si crees o no en el Consejo numero 67 También dale like a las publicaciones que dicen like para borrar el hambre en el mundo Y ese tipo de cosas Porque obviamente lo único que se necesita para borrar problemas tan grandes es que tu des tu like Consejo numero 467 Hazte fan de CD9 Consejo numero 2833 Haz publicaciones como comenta y te califico Consejo numero 693 Comienza a seguir una iglesia Comienza a rezar Sea católica, cristiana, la que te de la gana Todas son la misma madre Consejo numero 72 Cuando te tomes una foto Ponle un chingo de filtros hasta que no se note ni un carajo quien eres en realidad Consejo numero 7 Y de mis favoritos Solamente tienes que ver cualquier cosa que salga en Televisa Ay wey Consejo numero 93 Enojate cuando las personas le den me divierte a tus fotos Y si quieres estar en otro nivel Ve y reclamales Consejo numero 92 Embalázate a los 14 años Y si quieres estar en otro nivel Di que es una bendición Que es lo mejor que te pudo haber pasado Y que eres completamente feliz Chinga como odio este mundo Pinche Si tu quieres tu copia del manual del pasguato Con todos estos consejos Y un monton de consejos mas Llama al numero que aparece en pantalla Y haz tu pedido Hasta aqui el video de hoy Pero antes quiero recomendarte algo Hay una cosa Yo no estoy muy enterado sobre eso Pero existe algo que se llama Twitch Es una plataforma donde vas Y juegan en linea Juegan en vivo Entonces tengo un camarada Que le sabe mucho a ese rollo de los videojuegos Y todo eso Entonces si les gusta Y si estan familiarizados Con todo esto Vayan y busquenlo Aparece como Snakeo32 Y tambien quiero recomendarles Un canal De youtube De un niño que conozco Se llama Pato Blog Tiene un humor bastante Curioso Y es un tipo con bastante Pila dirá yo Entonces Te va a estar apareciendo Un cuadrito Con su canal Un circulito mas bien Y tambien te voy a dejar el link De su canal Aqui abajo En la descripcion del video Junto con Mis redes sociales No olvides seguirme en ellas Y ya sabes Con este video Puedes darle me gusta Comentarlo Compartirlo Etc Si aun no estas suscrito Suscribete de una buena vez Y Creo que ya Pues nada Yo soy Cacho Cachas O no cachas 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 Gracias por ver el video.